¿Qué pasa, amigos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite. El vídeo de hoy, aparte de morirnos de calor, vamos a jugar con la nueva skin de Sombra. Es una... la fulana del Comando Cobra y está bastante guapa, sobre todo por su pelo rosa y la mochila que lleva atrás. Así que comenzamos, ¿eh? Vamos a darle caña. Vamos a jugar normal. A ver si se me ocurre un reto a la mitad de la partida. Vamos a Comando Cobra. Cada día digo cosas más raras, me estoy dando cuenta. Y aprendí ayer, esperad, es que antes de empezar quería deciros que aprendí a hablar con la... mira. Hola. Vamos a comenzar, anda. Vale, ya estamos aquí. Vamos a subir un poco. Esta música me duele la cabeza ya, ¿eh? En mi cabeza, chaval. Se quiten ya esta música. Bien. Bien, qué tranquilidad. Es que en Switch hay un bug que se quita la música. Es una tranquilidad que flipas. Vale, vamos a ir a... Piso, 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 piso. Piso, piso, piso. No puede ser que vierais. Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. Yo les llamo Bumas pedo, ¿vale? Dejarme en mi mundo. Piso, piso, piso. No me gusta nada la mochila que lleva detrás, pero bueno. Es parte de su conjunto. Lo guay de estas esquinas es el pelo. ¿Os imagináis que nos encontramos a alguien? ¿Aquí? Vamos a ir para pisos picados. No, no, no lo voy a hacer, chicos. Lo siento, pero... ¿Por qué empezamos a 60 personas? Ah, porque fui a buscar la llama, es verdad. Voy con una caca de arma, pero... Pi, 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 pi. Oh my god, baby. Oh my god, baby. ¡Muere! ¿Dónde está? ¡Len! ¡Vale! ¡No esté mal! ¿Alguien me puede explicar por qué he tenido 200 de madera y 400 balas de minigun? Solo quiero saberlo. Pregunto, ¿eh? No estoy diciendo afirmaciones ni nada. Aún no pillé los rayos de la pereza que me dan. ¿Para qué pondrán misiones los de Fortnite? Me pregunto yo. Y aún hice las kills en las más lúgubres. Ni siquiera. Ni en play. Ojalá haya una misión de registrar cofres en las más lúgubres. Porque va a ir gente y yo me puedo hacer las kills. ¡Muere! 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 A ver que sale. ¡Muere! Me gustaría un bazooka o una azúcar. ¡Muere! Me lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque tengo un manchao. Es exagerado, chaval. Es que la minigam, chaval. Cuarenta y siete en la cabeza. A tres sesenta le doy. ¡Venga! Ya está. Pero bueno, a mí me gusta más el silenciado. Llevamos en luz. Perfecto. Solo nos falta... Escopeta amarilla o dorada. O legendaria. O naranja. Cada persona le llaman diferente, tío. Es que no entiendo por qué. Es que no entiendo por qué. Pues bueno. Soy de Kangas. Yo tengo un Pokémon. Y no tengo un Gyarados. Vamos a dejar los dos potis. Si nos hacen falta ya sabemos dónde están. No. Vale. Y ahora vamos a ir hacia allí. Hacia donde nos lleve la luz. O sea, hay tan esto que es súper importante. Pensé que me hacía... Doce de daño. Creo que es. Desde esa altura. No sé. Pero... Yo que sé. Acabo de perder una partida de segundo por hacer el... Subnormal lo que viene siendo. Porque no tiene otra palabra. Vale. Vamos a hacer el truco de la velocidad este. No sale. No sale. No sale. Fucking pecea. No sale. Que le fue. No quería decir eso. A ver. Ya lo entendéis. Entre vosotros y yo. Vale. Pues esto. Esta skin tiene un... ¿Cómo decirlo? Mmm. Mmm. Un trasero. Increíble. Dejémoslo ahí. Está mal. No, no te pones tus cascos. Porque no marcha. Una. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. Un, dos, tres, tres. la heresía one two free free one two free free one two free free one two no me la sé pero de pequeño la escuchaba y me molaba mucho y la escuchaba bastantes veces la verdad voy a contar la historia de mi primera parte de la subida al forne presentación yo yo con maquillaje de momia en el vídeo de hoy vamos a jugar un juego bastante divertido que se llama forne esto es un juego que acaba de salir así que vamos a empezar vamos a darle caña partida de piernas que me acabo de hacer pero bueno vamos a jugar este juego es muy divertido últimamente lo estoy jugando mucho así que empezamos vamos a darle caña tapo así la cámara y digo pues dale aquí estamos en la lobby aquí es donde los jugadores se conocen y bailan entonces así pa que árbol tío vamos a jugar venga empieza y suena ahí estoy yo 10 segundos así esperando con una cara rarísima y empezamos y empezamos y digo yo vamos a caer en esta granja que siempre suele salir lanzacohetes y también esta granja era fatal y ahora fatal es fatal y fatal es fatal y me lo llamaba granja y dije vale caí en la mansión no? y digo vale nos ha tocado una pipa esta arma es buena corta distancia pero a mi no me gusta mucho y voy caminando y hay uno en el granja y digo que nos viene que nos viene no que me viene que me viene así que con una voz de yo que se a ver a ver ahí era cojo pero capa 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 veo un firrolao y otro aquí nos metimos lo mismo de año tío qué y vamos más pensé que me moría la verdad bueno chicos estamos por aquí es que aprendí a construir ya, guay va, delete ostia, conseguíme para allí vale, vamos a echarnos este escudo, así es como comentaba yo antes, para que os imagináis era un poco ridículo, la verdad tío, no era muy bueno no era muy bueno, que queréis que le haga no tengo, ah porque construí como metal no me salía la palabra, tío vale, yo os recomiendo ir a ver ese vídeo, porque es bastante épico, eh y digo que el fusil con mira era un ascar mi mamá, por dónde me dio a mí no me mete tanto esa escopeta a mí me quita toda la vida pero chicos, a él no le quita vida voy a poner esto porque voy a hacer la táctica de la salamandra voladora metiéndole un scope en el aire a la salamandra voladora a la salamandra voladora acabáis clipdats 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 bcc me encanta el fornique es un juego muy divertido la verdad clipdats 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 Es que me encanta la gente que dice eso. ¡Oh! ¡Cliptox! ¡Cliptox! ¡Please! El cofre más épico que he visto en mi vida, chavano. Medio la tormenta. Y medio fuera. Y me va a salir un bidón de plasma. ¡Fuck my life! ¡Me la estoy jugando! ¡Pum! Que ya me pasó esto el otro día, que aquí había una trampa y me la comí. Pero ahora no hay. ¿Por qué estáis? La guitarra de Lolo. Vale. Con 30 de vida. Ya iríamos. Ya vamos a más de 100. Ahora vamos a 107. me gustaría hacerme 11 kills estaría chido ni 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 nada ni eso ni nada para que emparejo si no ya me lo mataba qué haces con mi red o es que dejé yo antes ahí arriba que fulano ¿Dónde estaba, rapaz? Ah, que bueno la que dejé yo de rapar Vale Vale, vamos a pillar este bote Y veo un teledirigido, creo El ninja, loco Es un ninja este No sé ¡Ah, se metió! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Atrampa! ¡Belito, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sabe lo que quería hacer, tío! ¡Sí! ¡Tiene la prueba! ¿No quieres una existencia? ¡Yeah, my brother! Hostia, quería trampa pero no lo dije Hostia, no me acuerdo de decirlo Pero bueno, es un reto Y un reto es un reto Y tenía que complicar todos los retos aún Así que esté a trampa con todos, chavales ¡Chau! Si se ha gustado hoy esta partida última aquí La trampa Deja muchísimo apoyo Y como siempre es por vuestros likes Vuestros comentarios Y la vamos a liar Muy, muy, muy